Gracias un poquito de morada Sé que me hace el débil Y que me enciende el rayo de emoción Me quiero siempre así Me siento en el latín Abrazador de misieres Te adoro cuando estás y te amo Mucho más cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida también Así te siento a mí siempre Tengo miedo de perderte De pensar que no es de verte Porque es todo brutal Porque me voy a desanginar Si en cada beso te siento desgastar Sin embargo me adorbe en dolor Porque la sangre te llevo Y a cada instante feliz Diamante Quiero tus labios besar Que te enteras en tu vida Que cuando gris Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y al tiente impasional Temblando de ansiedad Quiero tus brazos morir Y al tiente impasional Y al tiente impasional Que cuando ansiedad Quiero tus brazos morir El tiente impasional Que cuando ansiedad Y al tiente impasional y a cada instante feliz